Bueno, pues estamos en un libro que se llama Crónicas, que es una narración, es una, pues eso, como una descripción, una narración de la historia, que escribe, o sea, le atribuye a un hombre llamado Esdras. Esdras era un sacerdote, era un levita, y fue un hombre que tomó el liderazgo cuando los judíos regresaron del exilio, cuando se fueron a Babilonia, que fueron llevados, un grupo regresó, regresaron con Zorobabel, regresaron en su momento con Nemías, y uno de los líderes de esa generación fue Esdras. Y Esdras fue un hombre, pues, sumamente sabio, fue un hombre muy entendido en la palabra. Los rabinos dicen que si Dios no le hubiera dado la Torah a Moisés, se lo hubiera dado a Esdras, ¿no? Entonces, pues, creo que ser en el segundo lugar no es tan malo si te comparas con, como dices, bueno, no es propiamente así, ¿no? Pero, finalmente, bueno, se le atribuye la autoría de estos libros a él, y una de las razones de por qué dejar las crónicas, por qué hacer estas crónicas, a ver si alguien recuerda, a ver si alguien me recuerda y se recuerda a ustedes, por qué les dije que en parte se escribieron estos libros, y si lo pensamos en nuestra propia persona, por qué ustedes dejarían las crónicas de su vida, si les tocara escribir las crónicas de su vida, primero, ¿qué escribirían? No puros selfies, o sea, no, así como, pero, ¿qué dejarían, qué les gustaría y por qué alguien haría eso? Bueno, para servir de ejemplo, podría ser, exacto, como aprender, ¿no?, de los ejemplos. ¿Por qué otra razón? Para evitar cometer errores, o sea, aprender, aprender de la historia, eso era muy importante para, para Estras, en el contexto, ellos venían, como una vez más, del exilio y de, ay, por qué nos apartamos de Dios, nos apartamos de los mandamientos, por eso nos fue como nos fue, y ahora que ya regresamos, no, pues ahora sí que no se nos olvide, ¿no? Y bueno, también algo importante de las crónicas es, para que las siguientes generaciones conocieran, conocieran la historia, conocieran lo que sucedió, y yo sé que a muchos de ustedes no les gustaron sus clases de historias en la secundaria y en la prepa, y luego los maestros las hacían más aburridas, pero la historia, por supuesto, es valiosa y es necesaria, no sólo por el famoso dicho que si no la conoces estás condenado a repetirla, sino porque al final del día la historia también es como un activo, como que es algo que tiene valor, por supuesto, por eso las cosas antiguas pueden ser mucho más costosas que las cosas nuevas, ¿no?, por todo lo que tuvieron que pasar para que se mantuvieran y se quedaran. Entonces, las historias tienen un gran valor en la vida, porque además nos dan un vínculo, nos generan un vínculo con nuestros antepasados, con lo que sucedió. Entonces, para Esdras, esta generación, digamos, nueva, esta generación que está regresando a la tierra prometida, era importante que ellos conocieran su historia, lo que sucedió, lo bueno, lo malo, aprendieran, tuvieran ejemplos, y eso también es importante, que nos deja el libro, y bueno, por supuesto, también, pues, tuvieran este sentido de pertenencia. Entonces, llegan a una tierra nueva, nueva por decirlo así para ellos, y pues a veces pasa eso, por ejemplo, nosotros estamos en una ciudad turística y llega gente de muchos lugares y no siente un sentido de pertenencia, no hay un arraigo, entonces vienen, pues, a hacer sus relajitos y pues no me importa y luego me voy, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de este tipo de ciudades. Bueno, no se asusten si pueden venir, los que están pensando si no vengan, pero es la realidad, es la verdad. Entonces, cuando tú no tienes un sentido de pertenencia, pues entonces así como que, pues a mí que me importa si se tale el árbol, ¿no? O sea, o si se contamina el mar o cosas por el estilo, porque, pues al fin y al cabo, es como que no lo siento todavía como mi casa. Entonces, Esdras quiere que esa generación conozca la historia, conozca todo lo que pasó y bueno, el ejemplo que pone principalmente en este libro, ¿quién es? ¿De qué se trata el primer libro de crónicas? De la vida de David, del rey David, David a Melech, ¿no? Entonces, todo el libro, les digo que esta sí sería la biografía autorizada, porque deliberadamente Esdras omite todos los episodios de David donde así como que de repente lo de Bethsabé nunca apareció, ¿no? O sea, nadie supo nada, ¿no? Así como, ah, bueno, ¿por qué será? Bueno, pues es parte de esta, o sea, se entiende en ese sentido, ¿no? En eso que sucedió. Sí menciona lo del censo, pero es prácticamente lo único, ¿no? De ahí en fuera, así como que David se chutó un gigante y luego a otro, y luego a otro y luego les dio una moquetiza a estos y una rastriz al otro y una goliza a estos y campeón, 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 ¿no? Así como que quedó campeón invicto, casi, casi, y listo, ¿no? Entonces, como que ¡guau! Lo máximo, pues está bien, o sea, está bien entender esto de por qué, de por qué lo ve en ese sentido humano, pues también Esdras. Y bueno, por eso es que está descrito todo esto, porque el pueblo necesita saber todo lo que sucedió, cómo llegaron aquí y lo que se fue organizando. Y ahora vamos a entrar a una sección en la que a lo mejor no parece tan relevante para nosotros, porque nos habla acerca de cómo se organizó el servicio del templo. Y les decía yo en algún momento que, como estamos muchas veces desvinculados del pueblo de Israel, de la historia, de la misma Biblia, pues muchos no ven el templo como una cuestión relevante, ¿no? Como que, pues bueno, pues lo destruyeron y ya, ¿no? La vida sigue. Pero para los judíos particularmente no es así. Para los judíos el templo aún no está de pie y sigue teniendo un gran valor, ¿no? El muro de los lamentos, aunque no es una construcción propia del templo, pues es como lo más cercano que quedó de ese templo. Y aún ante hoy se considera el lugar más sagrado para casi, casi de toda la tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el templo representa el, vamos a decirlo así, el corazón de Dios para unir a ese pueblo. Entonces, la intención que tuvo David al construir el templo también fue poder unir a todas las tribus, que hubiera un lugar en común en que todos llegaran y ahí, pues, celebrar, tener las fiestas y todo lo que implica. Y también me parece que es como como que la casa de los papás, ¿no? ¿Por qué digo como la casa de los papás? Como que los hijos ya salieron, hicieron su vida, se fueron a otros lugares, pero de pronto se reúnen y ¿dónde generalmente se reúne la familia? Pues en la casa de los papás, ¿no? O sea, como que es como que el punto de origen, de reunión, como que la casa de los papás es ahí, obviamente tiene algo especial. Entonces, ya no se pelean tanto ahí o lo que sea, ¿no? Como que por lo menos ahí dicen, bueno, aquí en la casa de mi papá, ¿no? Como sea. Entonces, yo creo que así, en esa misma idea, es el valor que tiene el templo, es la intención que tuvo David de construir el templo, pero, recordemos, Dios le dijo, no, Nanais, tú no vas a construir el templo, va a ser tu hijo, y ya, bueno, le da siete razones de por qué todo esto, pero él no se desanima, o al menos creo yo, sino que prepara todo, hace todo lo posible para que, aunque no le toque a él, diga, bueno, pues el que sigue lo va a hacer, y eso es una gran nobleza de que tú trabajes, tú hagas, aunque no te toque verlo, o aunque no te toque cosechar de ahí. Entonces, David fue capaz de eso, y mucho más, al punto que él organiza todo lo que serían los servicios del templo, de los sacerdotes, de los levitas, y de todo lo que a partir de ahí se haría, porque además eso es parte de una casa, parte de una casa, no es sólo tenerla, no sólo construirla, no sólo es poner la pantalla ahí en el depa, sino es realmente lo que hace que las cosas funcionen, pues es que haya armonía, y para que haya una armonía, pues también tiene que haber una organización, o, en otras palabras, pues los baños no se lavan solos, ¿no? Entonces, pues hay que organizarse, o sí, no, no hay de otra. Entonces, pues, ¿sabes qué? Pues aquí hay que ver cómo nos organizamos, porque no hay de otra más. Si queremos que las cosas fluyan y funcionen, aunque parece obvio, muchos problemas en las casas, en las familias, o matrimonios, es porque no se han terminado de organizar, porque no se han puesto de acuerdo, o porque no hay un orden, o por cuestiones de la vida así. Así que David, antes de hacer la casa, que no iba a ser él, dejó todo organizado cómo iba a funcionar. Y bueno, pues, lo que le da valor finalmente, y lo que hace que las cosas funcionen, no son las cosas en sí mismas, sino son las personas. Entonces, ahí es donde se enfocó David, en las personas, y en la organización de esas personas, para que al final, pues, esa casa, cumpliera el propósito por el cual Dios la iba a levantar. Así que, pues, esto es lo que sigue en el capítulo 23, acompáñenme a Primera de Crónicas 23, donde viene la organización de los levitas. ¿Los levitas quiénes eran? Bueno, eran la tribu que Dios separó o asignó dentro de todas las tribus de Israel para que estuvieran completamente dedicados al servicio divino. ¿Desde qué momento? Pues, prácticamente, desde que salen de Egipto, desde que viene el suceso del becerro de oro, fíjense cómo de una cuestión, pues, sí, obviamente mala, de ahí también surge algo bueno. Y de ahí fue una oportunidad para que, en este caso, algo muy especial fue que un grupo completo, en este caso una tribu, dijo, Anais, yo no me junto con esos, yo no soy de esos, yo no tengo esas malas costumbres fuera de aquí, y no le entró a la idolatría, ni al adulterio, ni a todo el reventón. Entonces, ellos dijeron, no, nosotros no, y entonces Dios vio esa parte de, ah, o esta gente en realidad no es que sea súper religiosa, sino más bien es gente muy comprometida conmigo y pone a Dios como prioridad. Entonces, él dice, ustedes estarán, pues, apartados de todas las tribus para servir en todo lo que, pues, en todo lo que se requiere. Claro, no era, suena muy lindo en el título, pero conlleva riesgos. ¿Y qué riesgos podría tener un levita? ¿Cuál creen? ¿Por qué se consideraba una profesión de alto riesgo? Tenía ahí un problema en los seguros, le tenían que poner doble prima, porque… Bueno, obviamente había una gran responsabilidad, muy alta, porque, pues, ahí el tema es que el jefe directo, pues, era Dios, ¿no? O sea, como que… entonces, pues, a veces nos podemos quejar, pero, pues, ya cuando de repente tu jefe es exactamente el de arriba, pues, híjole, ¿no? Ese era un riesgo, llamémosle así, que era una gran, una gran responsabilidad. ¿Qué otra podrían ver? Bueno, por supuesto que implicaba, vamos a decirlo así, un perfil, que eso era un nivel de santidad, o sea, una vida apartada, aunque en realidad, siendo honestos, el ideal no es que solo los levitas fueran los más, sino Dios quería un reino de reyes y de sacerdotes, o sea, que cada uno se comportara en idea, pues, por igual, pero sí es cierto, o sea, también se asume que los levitas eran hombres con un nivel de santidad más alto. Exacto, tenían ciertas restricciones, que a lo mejor hoy no las, no se ven como tan, pero no tendrían una tierra como tal, como el resto de las tribus, no participarían de los botines de guerra, que a lo mejor dirían más, pues yo no quiero ir a la guerra, pero pues cuando ya venían todas las riquezas y todas las prestaciones y todo lo demás, dices, ah, pues yo sí también quiero, pues a ti no te toca, no hay reparto de utilidades al final para ti, o sea, tú nada más ves a los demás. Entonces, pues sí, eran hombres con ciertas limitaciones en ese aspecto y había otro a lo mejor que estaba ahí latente constantemente y era pues de que estos hombres estaban jugando, digamoslo así, o estaban tratando con fuego, o sea, era un tema de estar como en material radioactivo, ¿a qué voy con esto? Que un error y te podía costar la vida, entonces pues cada Yom Kippur, el que estaba a la cabeza que era el sumo sacerdote, literal, según el Talmud se despedía de la familia, o sea, le decía, por si no los vuelvo a ver, o sea, por si algo sale mal, pues acá me amarran y me sacan y me jalan porque no podía ni entrar a sacar el cuerpo de este hombre que podía caer fulminado en el acto, y no sólo él, o sea, ahí lo vamos a ver, el caso de Nadab y Abiu, ¿se acuerdan estos dos jóvenes que pues como haya sido que si se les pasaron las copas o que si no sé qué, que el fuego extraño, les costó la vida, o sea, no vete, te despido y sabes qué, vete a buscar chamba, o sea, aquí no hay nada, aquí le costó, así, entonces era una cosa seria, o sea, sí, era un tema de mucha presión, de mucha responsabilidad. ¿Cuándo qué? A ver otra vez. Bueno, también de alguna manera hacían partes médicas, o sea, también eran estas responsabilidades dentro de todo, es que inspeccionaban, supervisaban, o sea, tenían como que prever y ver muchas situaciones que fueran de riesgo para la comunidad, en el caso de los leprosos, por ejemplo, pues tenían que acudir, el sacerdote revisarlos, en fin, o sea, como que estaban en constantes situaciones, tanto de exponer su vida física como pues también exponer su vida espiritual, porque pues generalmente los ataques espirituales, los ataques del enemigo, ¿hacia quiénes van? Pues justamente hacia ese tipo de personas, ¿no? O sea, es justamente los que más va a buscar el enemigo, pues tirar, ¿no? Entonces, eso es algo importante que tenemos que notar y, bueno, pues ahora David va a tomarse, no es que solo él solo, la tarea de llevar a cabo esta labor de organizar a este grupo, que eran muy numerosos, finalmente, pero que era necesario por lo mismo organizarlos bien. Dice en el capítulo 23, dice aquí, siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo Salomón su hijo sobre Israel. y, bueno, aquí nada más lo dice así en una sola línea, pero en el libro de Samuel nos habla de todo lo que tuvo que pasar para que llegara Salomón, se los dejo ahí para que lo lean ustedes en el segundo libro de Samuel, porque fue muy complicado esta, vamos a decir, transición presidencial de reinado, porque su otro hijo Adonías ya se había autonombrado y proclamado rey Joab, que era como su brazo derecho el general del ejército un hombre de toda su confianza ya había proclamado rey a su otro hijo Adonías, entonces fue toda una cuestión incluso Abiatar que era el sumo sacerdote también ya había apoyado a Adonías y después pues llegó la mamá ahí sí, donde luego las mujeres dicen, tú le dijiste que mi hijo era el rey, entonces ahora le cumple, les dijo, no, sí, yo sí te cumplo mujer y pues ya tuvo que hacer lo que tuvo que hacer David, entonces fue una transición bastante complicada, difícil a punto prácticamente de estallar ahí la guerra civil pero bueno, pues finalmente queda Salomón como rey y aquí lo leemos muy fácil pero no fue nada sencillo y dice entonces aquí en el verso 2 juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas fueron contados los levitas de 30 años arriba aquí gente de 30 años arriba muy pocos ¿no? muy pocas prácticamente bueno, dice fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno 38 mil no, eso era una bandota pero pero dejaban y faltaban los de abajo ¿no? entonces bueno parece parece así como de wow son muchísimos pero créanme que a veces tantos hacen más complicadas las cosas ¿no? o sea a veces el ser tan numerosos o el ser tan grande el ser tanto pueblo a veces es más difícil ¿no? o sea como que a veces las cosas pequeñas son más simples son más sencillas de la verdad de manejar ¿no? entonces bueno a más número mayor grande el desafío y el tenerlo que organizar y como les decía bueno pues un montón de templo y ya todos los recursos maravillosos pero que serían si no estaban las personas ahí entonces pues más importante y más valioso que el templo eran las personas ¿sí? y bueno hay algunas ideas de por qué a partir de los 30 años y algunos consideran bueno que es una etapa en donde hay un cierto vamos a decirlo así ya como que una cierta madurez ¿no? entonces bueno los que tienen menos de 30 no digo que sean unos inmaduros pero como que de los 30 ya te empiezan a fallar ciertas cosas ¿no? ya como que ya no es igual también vamos a reconocerlo vamos a aceptar la realidad ¿no? ya después de los 30 ya como que ya es cuando ya te empiezan a pesar las desveladas como que ya no es de que me duermo dos horas y me despierto y que siga la fiesta ya no es igual entonces ya los 30 sobre todo en aquellos días pues ya había un caminar en la vida de estar casado de hijos de ciertos pues también vamos a llamarle un perfil que también era innecesario o sea también era importante para el servicio de Dios ¿no? entonces muchas veces no es que la persona no tenga un buen corazón o no tenga las ganas o no tenga el talento incluso sino que a veces pues no está en esa etapa de la vida de esa madurez y pues ahora sí que ni hablar ¿no? entonces David empezó a ser rey a los 30 años ¿qué otra persona empezó a los 30 años? Josef Josef Jatzadik José el hijo de Jacob a los 30 años Yeshua inició su ministerio ¿a qué edad? a los 30 a los 30 años ¿no? entonces bueno por si vas a cumplir 30 a lo mejor algo algo vaya a pasar ¿no? dice no pues ya los cumplí ya bueno seguramente algo pasará en caso es este ¿no? que había pues yo creo que este nivel de responsabilidad y también esto bueno es de alguna manera relevante porque en las cosas de Dios sí se requiere ¿no? cuando bueno cuando a veces hay gente muy joven a lo mejor tiene muchísimo conocimiento es muy talentoso pero pues si no hay esta parte de fondo es más difícil cuando Pablo le dice a Timoteo nadie tenga un poco tu juventud a veces ponen a Timoteo unas fotitos así como si fuera un niño ¿no? así como de casi que estaba jugando y el niño predicador ¿no? entonces pues no era un hombre tal vez menor de 30 y esa es justamente tal vez la referencia ¿no? pero bueno el punto aquí es que se marca esta edad o a partir de contarlos a partir de esta edad y dice en el verso 4 que de estos 24 mil de estos perdón 24 mil para dirigir la obra de la casa del eterno y 6 mil para gobernadores y jueces entonces también dentro de lo que sería pues esta parte del Sanedrín de los jueces como tal pues habrían levitas y esto es muy importante porque finalmente para poder dictar ciertas sentencias edictos o cuestiones pues es necesario que haya Torah pues es necesario que la persona tenga entendimiento de la palabra yo creo que sería un mundo muy diferente si fuera un requisito que los senadores o diputados o toda esa gente si conociera la Torah pues por lo menos tendría en consideración ciertos aspectos pero cuando no hay absolutamente más bien es lo contrario pues es difícil pensar y creer que una persona así pues pueda empezar a dirigir y hacer las cosas conforme la palabra de Dios entonces Dios deja en manos de personas que le conocen que están cerca de él que tienen el conocimiento de la palabra para justamente estas labores para que esto pudiera funcionar de la mejor manera entonces bueno 24 mil para obra que es muchísimo y 6 mil que fueran esta parte de jueces de gobernadores como se le llama el Sanedrín y dice aquí en el verso 5 además 4 mil porteros no como de fútbol pero los que guardaban y eran así 4 mil para alabar al Eterno dijo David con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Levi Gerson Coat y Merari entonces como les decía la idea era que fue el lugar de reunión para todos y pues cuando llega un montón pues se requiere también un montón para poder organizar entonces suenan así como que wow imagínense 38 mil o por lo menos 24 mil ahí pues sí pero estamos hablando de un país o sea iban a llegar por miles entonces iban a ser así de trabajo continuo todo el tiempo ¿sí? y bueno pues estos tres que se mencionan en el verso 6 que son Gerson Coat y Merari son los hijos ahora sí que del original original ¿no? de los son los hijos de Leví que fue pues de donde viene la tribu entonces dentro de los 12 hijos de Jacob uno de ellos fue Leví y estos son sus hijos y fíjense cómo desde ahí viene la historia o sea cómo a veces uno nos falta honestamente nos falta tanta visión o sea nos cuesta trabajo creer más allá de la próxima quincena ¿no? o sea nuestros planes generalmente están limitados a lo que la quincena me alcance ¿no? a partir de ahí ya no puedo ver más allá ¿no? y pues dices ¿sabes qué? tienes que pensar más allá de lo que te alcance la quincena tienes que pensar más y más y más a futuro entonces de este hombre surgieron estos tres hijos y de estos tres hijos surgirían todos estos 38 mil y mucho más que terminarían sirviendo en el templo de Dios yo les aseguro que Leví yo creo que en la vida a lo mejor como que pensó así de ah seguramente en quién sé cuántos cientos de años mis hijos hagan pero creo que tenemos que a veces ser visionarios y ver mucho más allá de lo que tal vez nuestros ojos puedan ver y por qué no creer y tener fe en eso por qué no creer que uno de mis descendientes pueda ser el que no sé qué les gustaría que alguno de sus dientes hiciera que llegara Marte o no sé o que hiciera la cura del cáncer o de no sé qué enfermedad o que descubriera no sé otra galaxia o no sé o algo así extraordinario y por qué no o sea por qué no puede ser pues finalmente todos los que han hecho cosas grandes en esta vida pues obvio son los hijos de alguien vienen de alguien son los nietos de alguien por qué no podrían ser los tuyos o sea como que a veces siento que nos falta a nosotros mismos como fe de soñar y de creer que nuestros hijos pueden lograr y alcanzar cosas muy grandes y si no son ellos son los suyos y si no son los suyos pues son los de esos otros pero no importa como que yo voy a ser un causante de eso yo voy a ponerme en esa línea de que a lo mejor algún día uno de mis descendientes mis hijos o mis nietos o así puedan llegar a ser algo wow sobrenatural extraordinario si no soy yo pues que sea él y si no es él su hijo y su hijo y no importa si tarda 100 años pero qué dicha o qué bendición y por un lado digámoslo así qué orgullo poder tú ser parte de esa línea ¿no creen? cuando uno lee la genealogía de Yeshua no sé si a ustedes les ha pasado en el libro de Lucas en Mateo que como que dices wow o sea qué increíble haber estado en esa genealogía ¿no? o sea bueno lo estamos pero me refiero de los que finalmente de ahí nació el Mesías ¿no creen? no se les hubiese sido así como que pues yo no le voy a decir algo así como que mi tatarabuelo fue el que hizo el templo no sé cosas por el estilo bueno pues qué importa y qué bueno pero pues eso requiere fe también y requiere pues vamos a vamos a hacer y a educar y a formar hijos que justamente sigan esa misma línea entonces el caso de los levitas es particular porque no era por vocación era por elección era por elección ahora ¿funcionará si es por elección? ¿ustedes qué dicen? ¿una cosa llevará a la otra o cómo será? bueno evidentemente no faltaría algún levita que dijera no yo paso a mí me da miedo la sangre y yo que mandarme metiendo ahí con animales de andar cortando no 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 sé como que no quiero nada de eso podría haber sido pero después lo vas entendiendo yo también algún día pensé pues cómo puedes forzar a alguien a que sea digamos levita bueno soy levita ya pero ahora échate no sé pues aquí te van los corderos y pues ahora les vas cortando el cuello yo creo que aquí Javi dice no yo paso así como que a mí pónganme la alabanza y nada más bueno ok está bien también obviamente había todo esto era según el talento y lo que cada uno pero yo creo que cuando naces en ese entorno o sea cuando pues ahora sí que tu papá lo hacía y tu abuelo lo hacía y tu bisabuelo lo hacía pues ya o sea ya es natural ya es como normal ya es como parte o sea no lo ves así como una cosa rarísima que yo no no tengo el don digámoslo así entonces no era tanto por el don porque en los levitas no había si había quien cantaba quien esto quien el otro pero finalmente todos eran instruidos y eso es algo muy importante o sea todos eran capacitados entonces pues nadie nace sabiendo obviamente y tampoco se hereda así como que te transmito la manera de hacer el sacrificio sino se capacitaban y eso es lo que a veces también necesitamos pues como elegidos de Dios como escogidos de Dios pues capacitarnos yo les decía una persona muchas veces es buena en algo pues no es porque nació así sino porque se estuvo macheteando y dando y dando y dando y pues hizo bueno en eso ¿por qué no podríamos ser buenos en esto? ¿por qué no podríamos ser buenos en conocer de la palabra o en transmitirla o en compartirla o en entenderla? pues bueno pues hay que darle o sea hay que pues ahí está el instituto ahí está el curso hay opciones para poder ser mejores hijos de Dios si lo queremos ver así entonces de estos tres que son ahora sí como que diríamos los clanes originales aparecerían vendrían todos los demás que son Gersón, Coat y Merare y de ahí cada uno tendría diferentes labores entonces fíjense lo que dice el verso 7 va a describir a los que se les llamarían los Gersonitas porque vienen de Gersón dice en el verso 7 los hijos de Gersón Ladán y Simei los hijos de Ladán tres Geyel el primero después Setam y Joel los hijos de Simei tres Selomit Asiel y Arán estos fueron los jefes de las familias de Ladán y los hijos de Simei Jatá Sina Jeús y Bería estos cuatro fueron los hijos de Simei y Jaat era el primero y Sina el segundo pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos por los cuales fueron contados como una familia pues ahí nos dan esos detalles de que estos no hicieron también la tarea y bueno no importa porque se juntaron y también aquí dices bueno qué buenos dios que no quedan excluidos sino que dicen no hay ningún problema pues aquí los juntamos y se hace un solo equipo que hacían originalmente digámoslo así estos Gersonitas cuando era el tiempo del desierto cuando transportaban el tabernáculo bueno estos eran los que llevaban las cubiertas las telas las cortinas las pieles que pues imagínense los no sé cómo los lienzos así eran enormes y algún día has doblado así una telota grandotota es como súper pesada ¿no? se hacen así grandototas imagínate así de piel pues era así muy grande muy pesado entonces ellos eran los asignados de transportar todo esto esa era su labor original que ahora ya no sería necesario porque pues ya no había pieles que estar pues transportando sino tendrían otras labores ahora dice en el verso 12 dice ahí los hijos de Coat los que llamaríamos los Coatitas ¿no? dice Amram Isar Hebrón y Uciel ellos cuatro los hijos de Amram Aarón y Moisés pues de ahí vienen Aarón y Moisés y Aarón fue apartado por ser dedicado a las cosas más santas y él y sus hijos para siempre para que quemasen incienso delante del Eterno y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre entonces de Coat y particularmente de Amram vendrían los que serían los sacerdotes ¿ok? entonces todos los sacerdotes eran levitas pero no todos los levitas eran sacerdotes de hecho los levitas eran los que apoyaban a los sacerdotes entonces en este caso pues aquí viene este detalle donde viene la genealogía parte de la genealogía de Aarón y Moisés dice en el 14 los hijos de Moisés varón de Dios fueron contados en la tribu de Leví y los hijos de Moisés perdón y los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer entonces bueno pues nada más tuvo dos para que no nos sintamos tan mal si Moisés tuvo dos dije bueno ok Gersón y Eliezer ¿no? pero sí tuvieron un montón de nietos dice ahí hijo de Gersón fue Sebuel el jefe e hijo de Eliezer fue Reavías el jefe y Eliezer no tuvo otros hijos más los hijos de Reavías fueron muchos hijo de Ishar fue Selomit el jefe los hijos de Hebrón Jerías el jefe Amarías el segundo Hazayel el tercero y Jecamán el cuarto los hijos de Usiel Micaías el jefe e Isías el segundo ok pues serían los cuatitas luego los Meraritas porque dice los hijos de Merari en el 21 Magli y Musi los hijos de Maali Eleazar y Sis y murió Eleazar sin hijos pero tuvo hijas y los hijos de Sis sus parientes las tomaron por mujeres los hijos de Musi Maali Edar y Jeromot ellos tres ok así que bueno pues estos eran los los Meraritas que ellos se encargaban de llevar del tabernáculo las estructuras los que serían como los pilares que pues yo creo que también pesaban un montón y eran muchísimos todos los que rodeaban el tabernáculo entonces de repente ya se movió la nube pues órale pues a desempacar todo y así que para que no se quejen en Sukkot de que hay que cargar y que la casa de campaña y que no se que nada pues ya hubieran querido ellos tener las casas de campaña que tenemos nosotros porque esa si era una desempacada y empacada que qué barbaridad o sea tenían que llevar las cosas del tabernáculo más sus cosas personales entonces era una superchamba pero bueno pues era lo que les tocaba ya no comenté sobre los hijos de los cuatitas ellos transportaban los pues propiamente los muebles ¿no? la menorá la mesa de los panes el altar de oro el altar de bronce todo eso lo llevaban ellos y vamos al verso 24 donde dice ahora dice perdón estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres jefes de familia según el censo de ellos contados por sus nombres por sus cabezas de 20 años arriba los cuales trabajaban en el ministerio de la casa del eterno ok entonces fíjense ahora viene un detalle aquí que a partir de la época de David nos deja ver aquí que ahora a partir de los 20 años iban a ser contados o sea le bajó 10 años ¿no? imagínense que ahora los adultos en lugar de 18 sean de 8 llega de 8 años y déme una cerveza y tú si ah caray no pues espérate chavito bueno no era así exactamente pero vamos a ver qué situación y por qué vamos a pensar ahorita por qué porque es que David le reduce digámoslo así la entrada al servicio ok dice entonces en el 25 porque David dijo el eterno Dios de Israel ha dado paz a su pueblo y él habitará en Jerusalén para siempre y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio así que conforme a las postreras palabras de David se hizo la cuenta de los hijos de Levi de 20 años arriba entonces bueno cuáles serían por qué la razón de reducir el servicio de los levitas cuáles consideran ustedes que sería la razón para hacer este cambio que pues es polémico porque no es que la Torah lo dictara así pero pues así había quedado siempre pero ahora viene esta parte donde dice ok ahora a partir de los 20 vamos a pues digamos que vamos a contarlos cuál creen que fuera parte de la razón de reducir la edad para entrar en el servicio bueno a lo mejor es una idea como muy diríamos de de provincia no bueno de muchos hijos mucha mano de obra o sea como que a veces mucha idea del campo no así es entonces de alguna manera al reducir la edad es como incrementar no el número de pues de elementos vamos a decirlo disponibles entonces al menos en la visión de David y yo creo que él tenía esta idea es que se requerirían muchas 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 personas pero no solamente muchas o sea así de que estuvieran todos ahí sino que lo que finalmente hace y todo este conteo y todo esto de estas personas de estos grupos así es para justamente hacer un rol y organizarlos de una manera que fuera de cierta manera equitativa sin dejar a ninguno fuera otra posible razón es que bueno se requeriría más mano de obra se requeriría más trabajo se requeriría más servidores otra razón es que algunos consideran que había levitas que participaban dentro de las situaciones de guerra pero al ya no haber esa necesidad de salir de conquistar la tierra de estar moviéndose no habría problema entonces en que estos jóvenes pudieran participar y a lo mejor son aquí un poco también raro pero también como para que no anden de ociosos no bueno perdón o sea como para de a ver chavo pues es que si no te ponemos a hacer algo ¿qué hacemos? y honestamente en la vida antes de toda esta época posmoderna de la universidad y de tanto estudio pues ¿qué podía hacer un joven a los 20 años? ¿de los 20 a los 30? es donde se destrampa todo el mundo los que no conocen de la palabra ¿sí o no? no bueno de los 20 a los 30 fue una época ¿no? o sea pues sí o sea si no te casas y yo yo he analizado eso honestamente o sea si a esa edad que a lo mejor hoy dices está juvencísimo ¿no? que en este modo era así pero si en esa edad no se abocaban digámoslo así en servir en aplicarse en una familia en los hijos y en todo pues ¿en qué se aplicarían? si no había estos conceptos de voy a estudiar una maestría y luego un doctorado y luego viajar por el mundo y luego no sé qué y luego realizarme y luego no sé cuántos rollos y luego ya pienso en casarme o sea eso no había esas ideas no existían esos conceptos no había nada de eso la vida era muy diferente entonces si no era a los 20 casarse y aplicarte en el servicio divino pues entonces como que no entonces dice dijo el profeta Jeremías bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud o sea como que de cierta manera darles ciertas responsabilidades y cierto peso y cierta pues esto aparte de la vida que la verdad es que hoy en día pues es a lo que más a veces le queremos huir ¿no? a las responsabilidades al de no espérame yo déjame disfrutar un poquito más déjame dame chance déjame déjame el otro déjame el otro y a veces no queremos dar esos pasos entonces pues hoy un joven de 20 años pues al menos la gente de ahí afuera no está pensando en casarse o sí o sea no está pensando en como yo voy a servir a Dios o sea o como que no ve eso a vocación o ve ese llamado no ve como que eso es un propósito grande de su vida de ninguna manera está más bien pensando en producir en hacer en viajar en conocer en acumular experiencias y cosas relaciones parejas todo o sea como que sienten que eso es vivir y luego ya ya me caso o ahora sí yo ya me tomo la vida como que en serio ya ahora sí ya tomo a Dios en serio ya hago así y pues aquí de alguna manera es de no o sea tú a los 20 ya te metes a esto tú a los 20 ya estás en este en este camino entonces lo que se considera no es que a los 20 ya fuera acá el sumo sacerdote no fueran ya los digamos los responsables totales pero a partir de los 20 empezaba un proceso de preparación que duraría cinco años aproximadamente para entonces ahora sí empezar a hacer y bueno pues también es creo que una enseñanza a una de nuestros días de que tenemos que preparar a nuestros hijos para ese mundo y creo que en gran manera no lo estamos haciendo bien porque les hemos tratado de resolver muchas cosas de la vida sin dejarles responsabilidades pero ya llegan a cierta edad y así como que bueno pues vuela o sea como que vete pues vete pero no está preparado obvio la persona no se siente capaz y no es su culpa la realidad es que es nuestra responsabilidad como padres preparar a nuestros hijos como diría alguien no para que se queden sino para que se vayan esa es la verdad o sea tenemos que preparar a nuestros hijos para que se vayan no para que se queden porque si no es triste es cuando se van y decía otro pues es más triste cuando se quedan entonces es cierto entonces bueno hoy no es culpa de muchos de estos jóvenes o sea no se sienten seguros y capaces y no es su culpa es porque nunca tuvieron esta nunca se les inculcó en la propia casa esta visión y esta idea de casa ten una familia ten hijos esto es una parte que es integral que es importante de tu vida entonces cuando nos hemos habituado a que lo más importante es esto o la carrera o tal cosa muchos fue así pues pues bueno no es que no se pueda hacer ¿no? pero a veces va a ser más difícil o a veces va a costar más trabajo o a veces va a demorar más y eso va a implicar pues que ese tiempo pues hay un mayor riesgo de tropezar de caer de alejarse de muchas otras cosas entonces yo creo que tenemos que como creyentes también renovar nuestro entendimiento en eso o sea también ser hombres y mujeres que tengan otra perspectiva sobre esto sobre sobre cómo educar a nuestros hijos sobre cómo formarlos sobre qué ideales no es que se los impongamos pero más bien que vean cuáles son las cosas más importantes de la vida y bueno pues yo lo digo por mí a nosotros no nos inculcaron eso no nos enseñaron eso cuando yo me quise ir a estudiar para un instituto me dijeron no, no, no hasta que te titules o sea no, no puedes irte y pues ya me quedé con las maletas prácticamente ahí porque bueno pues eso era lo más importante ¿no? y digo al final yo sé que Dios o sea tiene un plan y todo pasa por algo o sea al final siempre obra para bien y bueno pues así que gracias a Dios aquí estoy pero y tampoco es que me haya apartado por eso pero si los padres y los hijos a veces pues no no estamos en esa misma línea entonces creo que somos los padres los que tienen que inculcar y llevar a los hijos hacia esto y un día leí un libro justamente sobre los hijos de un rabino que que bueno decía que los judíos están enfrentando una crisis que es la más grave de toda la historia en el judaísmo y que es el riesgo más grande de extinción del judío y dice no es Irán no son las bombas dice el riesgo más grande que tenemos es tener nietos judíos que es resolver la pregunta si tendremos nietos porque nadie puede decir que sí y dice que pues obviamente hay un índice muy alto de jóvenes principalmente pues que se apartan ¿no? o sea que a lo mejor de chicos sí guardan van a la sinagoga hacen su bar mitzva y pues como que toda esta cuestión así como porque son parte pero cuando llegan justamente a la edad en la que van a hacer el servicio militar o en la que pues ya vuelan ya nos ya se alejan ya se apartan y dice que una de las maneras que considera este rabino de que los hijos realmente quieran seguir en esto porque no los puedes obligar obviamente sobre todo ya a esa edad y esa es la queja de muchos papás de yo no lo puedo obligar y sí cierto dice la manera es que ellos tienen que ver que lo máximo en la vida no es ser el licenciado en no sé quién el ingeniero en no sé quién el doctor en no sé quién dice que ese joven o ese niño diga lo máximo que hay en la vida es ser judío o sea como que lo máximo que yo pueda aspirar es wow o sea que yo pueda leer la Torah que yo pueda celebrar las fiestas que yo pueda guardar el Shabbat o sea que tú le hagas ver y sentir que esto es lo máximo en la vida que puedas vivir que no hay mayor gozo que este que no hay mayor dicha que se sientan escogidos que se sientan especiales que sientan que vivir esto es la realización es lo real de la vida y es lo que más puede trascender pero si les enseñamos como que wow lo máximo es este Cuatelon Musk mira no te pases o sea hizo un cohete o mira cuánta lanísima o sea pues claro ellos van tomando pues todas estas figuras y estos youtubers y estos influencers y lo que tú quieras como modelos entonces pues al final ¿qué crees que van a querer? ¿o qué crees que por lo que se van a inclinar? entonces si nosotros somos los que nos quejamos de que ay es que tengo que hacer esto tengo que orar o tengo que guardar tengo que no puedo hacer esto en Shabbat o sea pues di loco no, sí hazlo o sea pues no te parece que es como un doble discurso o sea si yo soy el primero o no es el primero pero de alguna manera los hijos se dan cuenta que no soy el que quiere venir a la congregación si le digo que esto es importante y yo llego tarde si le digo que esto es importante y pues la verdad es que no me conecté porque pues qué flojera mejor nos pusimos a ver una película pero luego tu hijo aplícate Dios no sé qué va a decir ay o sea llega la edad justamente de la decisión pueden pasar años y años así cuando entonces va a decir no, gracias o sea no, no, gracias y pues no les podremos recriminar entonces pues esto me hizo pensar en todo eso que tenemos un trabajar que tenemos una superchamba que hacer hoy en día por nuestros hijos este y no lo veamos con desánimo al contrario veámoslo con ganas y con fe y con ese deseo de que pues estos hombres lograron transmitir de generación en generación o sea imagínate que está hablando de Levi y de sus tres hijos cuántos años antes dos mil años antes y ahí todavía sigue esta línea o sea eso no se cortó siguió, 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 hasta miles de años después quién diría o sea no te gustaría pensar que en mil años aunque suene así descabellado en mil años en el año tres mil veinticuatro que tus hijos sigan en eso no sería así algo super volado ¿no? ¿por qué no? o sea ¿y por qué no? ¿por qué no crearlo? entonces bueno pues no nos preocupamos por mil años solo preocupámonos por lo que tenemos el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue y así que continúe 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 pues esta fue una de las razones por las que David reduce esta edad para la entrada al servicio pero si se considera que bueno no es que ya entraran ahí de lleno sino primero como training como de bueno pues primero de IBM de trayez de todo así como de repente entrenando y vas ¿no? después dice ¿dónde nos quedamos? en el verso 28 dice ahí y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa del Eterno en los atrios en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en las demás obra del ministerio de la casa de Dios entonces pues aquí vemos que al final era todos pues como un equipo y si había ciertas asignaturas y pues también hay un un orden y pues sí una jerarquía ¿no? o sea los levitas estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón ¿no? o sea eran los que apoyaban a los sacerdotes y mientras hubiera esta idea de trabajar en equipo pues las cosas funcionarían mejor hubo un incidente que recordamos en el desierto justamente con Coré como que de ah pues a mí Dios también me habla o sea yo también soy levita o sea como que pues así no eres el único o sea yo también escuché yo también estuve ahí yo también salí o sea como que él dijo pues yo tengo las mismas credenciales así como que pues fuimos a la misma escuela es más yo tuve promedio más alto que tú o sea como que ¿no? pero pues él no había entendido que no era una cuestión de asignaturas y de así sino que Dios lo estableció de esa manera entonces muchas veces el talento no necesariamente va acompañado de pues en este caso de humildad y fue un momento muy fuerte que terminó como sabemos pero que pues Coré no entendió no es que no haya aceptado su lugar sino no entendió a quién servía entonces él pensó y se hartó de que tenía que servir a su hermano bueno a Moisés y Aarón y cuando nosotros nos vemos en esa misma idea de que yo te ayudo yo esto yo así pues todo el tiempo nos vamos a estar en algún momento cansando ¿no? por eso luego es tan chocoso los que tienen más de un hijo que le choca un hermano que el otro le mande ¿no? no yo no te voy a hacer caso a ti ¿no? pues mi mamá dijo pues que me lo diga mi mamá tú o sea no es que entonces todo el tiempo de los hermanos por eso no se aceptan sus órdenes o el hermano mayor no lo respetan porque pues yo ¿por qué te voy a obedecer a ti? y tú pues porque sí o sea porque pues es el hermano mayor o porque mi mamá me dijo así que tú lo haces pero así lo vio Coré entonces aquí pues este detalle que nos deja ver la Biblia también es importante dice ellos estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón entonces no hacer las cosas de ese orden pues ¿qué pasa cuando no ponemos las cosas en el orden correcto? el orden de los factores aquí sí altera el producto ¿no? o sea aquí sí no es igual aquí no es de que no importa el orden de los factores así pues no entonces había una línea también en este sentido de pues digámoslo así ¿no? de servicio o de sujeción y bueno pues aquí en este caso para que las cosas funcionaran y se dieran cuenta que todo estaba bien así pues tenía que ser de esa manera ¿no? y dice en el verso 29 así mismo para los panes de la proposición para la flor de harina para el sacrificio para las hojuelas sin levadura para lo preparado en sartén para lo tostado y para toda medida y cuenta y dice el verso 30 y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas al Eterno y así mismo por la tarde entonces bueno dentro de todo ese servicio yo esta parte la subrayé porque me gustó porque dice para asistir cada mañana todos los días a dar gracias entonces de las cosas que tenía que hacer como parte del servicio era dar gracias entonces fíjense como la perspectiva que al menos la Biblia nos pone en los servidores en los levitas es gracias o sea la persona no iba así como de les hago el favor chavos o sea como de que aquí estoy yo estoy bien ocupado pero chequen qué buena onda soy que vengo a echarles la mano sino pues no lo primero es más bien esta gente llegaba a decir lo primero es gracias porque yo tengo el privilegio de estar aquí y siempre que hacemos algunas dinámicas por ejemplo en Sukkot de que a ver quiénes son de esta tribu todos siempre quieren ser de la tribu de Levi por alguna extraña razón yo siempre he conocido a gente de yo tengo sangre levita como que a mí Dios me dijo que de Levi y tú le dices no se me hace que eras de Neftalí no como crees no no se de Neftalí así como crees no bueno entonces ok o sea entonces 98% de todos los de Reyes Hebreas no como 80% son de Levi el 19% de Judá y el 1% de todas las demás tribus no así entonces pues bueno pues ahí se van a montonar a la hora de entrar por la misma puerta no porque pues todo mundo es levita y todo mundo si no es donde Levi son de Judá ya en el otro de los casos no pero de ahí en fuera pues los demás están que esas otras tribus están muy rascuachas no o sea como que yo quiero acá de pedigrí alto no así casi entonces a lo que voy con esto es ok a veces decimos y sentimos y queremos esta parte pero se nos olvida también que era un montón de trabajo o sea que también era un montón de chamba que no era el título de el licenciado levita no sé qué con ustedes el sacerdote de Levi no sé qué ven quién sabe quién pues sí pero era el que andaba ahí lavando los pisos o fregando o barriendo o no sé qué cosas entonces como que a veces se nos olvida esa perspectiva o sea guau qué increíble los levitas así pues sí pero yo creo que más de uno decía ay por qué me tocó ser levita entonces creo que esta parte también importante que dice Dios que todos los días parte de su servicio era dar gracias o sea era como de oye piensa que Dios te ha escogido y creo que eso es algo que tendríamos que hacer no importa de qué tribu seas o sea olvídate de eso más bien es señor gracias o sea si estoy aquí si tengo una oportunidad de buscar la palabra de entender los mandamientos de poder pues ser parte simplemente ser parte del pueblo con eso debería ser suficiente decir señor gracias porque pues no hay ningún mérito en nosotros Dios nos hizo parte de este pueblo nos adoptó cuando andábamos totalmente perdidos ahí en la calle de la amargura y nos recogió y nos llevó a su casa entonces señor gracias es lo que primero que tendríamos que hacer como estos levitas dice ahí tributar alabanzas al señor así mismo por la tarde entonces había pues esto en la mañana y en la tarde para ofrecer todos los holocaustos al eterno los días de reposo lunas nuevas y fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su rito continuamente delante del eterno así que como vemos aquí pues todos estos servicios ofrendas se hacían en Shabbat se hacían en las festividades pero también se hacían en las lunas nuevas que es Rosh Hodesh que básicamente era algo que estaba instituido para el templo para los servicios en el templo pero David fue algo que vemos que si le dio esta pues esta importancia en cuanto a esta parte del templo y dice el 32 y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón sus hermanos en el ministerio de la casa del Señor así que pues qué responsabilidad no pues ahí te encargo te doy las llaves y pues ahí te encargo que todo funcione bien y no era creo que yo no creo que era una cosa una cosa menor era una gran una gran una gran responsabilidad la que Dios le encomendó a los levitas el resguardar el santuario que era su casa y que era el lugar en donde finalmente habitaría su presencia entonces pues imagínate que te dieran a ti las llaves de no sé del tesoro más grande no sé te iba a decir del hallate pero no pues eso en tus tiempos que tú vas a resguardar el hallate acá tú sí ¿saben qué es el hallate? el hallate él esta cosa que se puso San Diego Juan Diego ¿cómo se llama? entonces o algún tesoro así no sé que te den las llaves del Vaticano en los días de antes que te persinabas y eso ¿sabes qué? vas a resguardar los tesoros del Vaticano tú híjole mejor dénselo a otro una mucha responsabilidad esa es a lo que voy el punto es así como de no es como cualquier casa es como de ahí te encargo las llaves de mi casa me la cuidas sino pues te encargo la casa de Dios nada más entonces era una gran responsabilidad que también implicaba pues por otro lado el entrar a una relación muy especial con Dios entonces como una cosa lleva a la otra creo que una gran responsabilidad pues también iba a traer a ellos este acercamiento con el Eterno así que a veces pues no temamos tomar responsabilidades para Dios cualquiera que sean de la vida o de lo que nos toque porque Dios va a estar ahí también con nosotros o sea Dios va a estar ahí apoyándonos Dios va a estar ahí y eso finalmente nos va a acercar a Él y eso es lo mejor que podemos nuestra vida nosotros tener si nosotros estamos cerca de Dios si nosotros estamos cerca de Dios el que habita bajo sus alas el que habita bajo la sombra de sus alas pues que puede temer no que podríamos que podría salir mal si estamos cerca de Él pues bueno vamos a orar y el Eterno nos permite aprender de todo esto y ser sabios y entendidos para lo que Dios nos ha mostrado y aunque hoy no hay un templo como tal el apóstol Pedro dice que Dios si está levantando un templo no hecho de piedras sino de personas de corazones entonces pues de alguna manera seguimos podríamos decir que no sirviendo a Dios en un templo que ahora somos todos y tenemos una gran responsabilidad por eso así que pues hagamos nuestra mejor nuestra mejor tarea nuestra mejor labor en lo que nos corresponde hacer porque seguimos construyendo cada uno de nosotros una parte de ese gran templo que es el cuerpo del Mesías vamos a orar